Pero a su vez, el futbolista de los argentinos se agremió y dice, en este contexto no podemos jugar. Y propone trasladar la fecha a febrero. El gran momento futbolístico del Racing aconteció en medio de la más aguda crisis social de la historia argentina, con un marco que incluyó la desaparición del dinero de los ahorristas en los bancos, cinco presidentes en diez días y 33 muertes en todo el país. Realmente uno estaba compenetrado en el tema de Racing, el campeonato, que era muy fuerte. Nos afectó a todos, de hecho estábamos todos concentrados el día que nos dijeron que la plata que cada uno tenía en el banco era un corralito y en peso. Marín tenía una gran relación con Macri, se pensaba que hasta ahí eran socios. Y le pide llegar a Ramón Puerta. Según el propio Puerta me dice que necesitaba mostrar un país normalizado y por lo tanto tenía que hacer jugar a Racing. Y...